Ministro, ¿cuál ha sido la inversión total que se ha hecho para todos estos equipos y para tener esa frontera tan segura, ese cerco, todo eso que se ha hecho? Más o menos, ¿cuánto nos ha costado? Bueno, ha habido una inversión paulatinamente, por años, porque usted sabe que dependemos del presupuesto nacional de la nación. Y todo debe ser programado un año antes. En el año 2018, en el 2017, hubo un aumento de 500 millones. En el 2018, un aumento de 6 mil millones. Pero ahí incluyó el plan de vivienda, ahí incluyó los aumentos salariales, que fueron más de 2 mil 500 millones de pesos. Y incluyó también el plan de salud, que fue cuando hubo el aumento más grande en nuestras Fuerzas Armadas. En el año 2019, tenemos en equipamiento, se ha invertido más de 1 mil 500 millones de pesos. Con los puestos interagenciales, con los puestos de gestión fronteriza en nuestra frontera, con el equipamiento de los drones, con el equipamiento de vehículos, y con los nuevos uniformes de nuestras Fuerzas Armadas. Porque ustedes saben que en el año 2017, 2018, inauguramos una industria militar, que es la industria que confecciona nuestros uniformes. Y ha sido una gran economía, porque un uniforme se está haciendo con el 50% que es lo que se adquiría en el mercado local. Eso le trajo muchos enemigos a usted. Claro que sí, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con nuestro mismo personal, estamos dando mano de obra a la población de Bonao, a la población de San Cristóbal. Y ahora en este año vamos a hacer una industria militar en Enriquillo de Barahona, para esa zona que es una zona muy deprimida, tiene poca mano de obra, poca forma como la persona trabajar. Vamos a hacer una industria militar y una escuela vocacional. A una fuente de empleo y a una fuente de formación. Pero a mí me interesa saber, el empresariado que vive tan preocupado por esa zona, ¿cuál es el aporte, el apoyo que le da el empresariado? Mire, casualmente el empresariado es una persona que no ha apoyado mucho. Ok. Nosotros hemos visitado con varios empresarios del CONET, de la AIRD, empresarios dueños de canales de televisión que nos han acompañado, y han visto la necesidad de apoyar nuestra frontera. Y ellos han ido en más de cinco ocasiones a visitar nuestra frontera, a ver nuestra fortaleza y a ver nuestra debilidad. Y nos han dado opciones de mejorar tanto la comunicación, tanto con paneles solares en nuestros puestos. Sí, está la imagen, mira a don Fran. A don Fran también, a don Fran, que estuvo por allá recientemente. Y fue a Dajabón y de Dajabón fuimos a Carrizal, que es el nuevo puesto interagencial, y vio cómo hemos ido avanzando en nuestra frontera. El trabajo suyo es difícil, ministro, pero la parte humana, cuando se trata de esas deportaciones. Yo sé que usted es un hombre muy humano, pero también está en la obligación, está el militar. ¿Cómo usted maneja eso, ministro? Fíjese, nosotros somos formados en base a nuestra constitución, y constitucionalmente tenemos un mandato de defender nuestra soberanía. Pero sobre todo con respeto a los derechos humanos y la dignidad de la persona. Esto es nuestro gran lema para poder ejecutar las deportaciones. Y en base a eso estamos trabajando también en el Ministerio de Defensa, con nuestros soldados, y en el Ejército, y en la Armada, y en la Fuerza Aérea. Cada soldado que tiene problemas familiares, un soldado que no pudo optar por el bono vivienda, y pudo optar que tiene un solar, nosotros le construimos su vivienda. También con nuestros retirados, en el 2018 el Presidente entregó un hogar de adultos mayores, paramilitares retirados, que viven en estado de indigencia. Porque en varias visitas que hicimos a la hermandad de pensionados, que está en la avenida John F. Kennedy, pudimos observar militares retirados, que dormían en cartones porque no tenían vivienda. Entonces le planteamos esa necesidad al señor Presidente de la República, y tocamos la parte humana que siempre el Presidente tiene. Y ordenó la construcción de un hogar de adultos mayores para retirados de 100 camas. Ahí tienen atenciones médicas, constantemente, 24 horas. Ahí tenemos médicos que lo atienden, tenemos su alimentación con una dieta variada, tenemos el apoyo de varias instituciones para la alimentación de ellos, sobre todo para la medicina, como es el Dr. Cruz Jimineano, apoya mucho. El Banco Popular, a través de la AFP, del Banco Popular también lo apoya, para poder sostener ese gran proyecto de los militares retirados, darles mejores condiciones de vida. Ministro, entonces no es como mucha gente dice que el Presidente me da la espalda a los guardias, al contrario, porque yo he escuchado... En 38 años que tengo nuestra Fuerza Armada, el Presidente que más se ha identificado con nuestras Fuerzas Armadas, es el Presidente de la América. Y no lo digo yo porque soy Ministro de Defensa, lo dicen los soldados del bajo nivel, los alistados, los oficiales subalternos, la identificación del Presidente de la República con la Fuerza Armada. No he visto un Presidente que haya inaugurado tantas obras dentro de la Fuerza Armada como el Presidente Danilo Medina. Entiendo que el Presidente se ha volcado para nosotros y eso nos llena de gratitud, de agradecimiento, pero sobre todo de lealtad al Presidente Danilo Medina. Claro, porque ha sido un gran apoyo. Los decomisos, los principales decomisos que se hacen en la frontera, armas, ajo, ¿cómo han bajado, cómo se está manejando eso? Eso ha ido aumentando a través de que con los puertos de interagenciales no ha permitido tener mayores controles. Pero no solamente ajo, no solamente armas, drogas, también se están incautando grandes cantidades de cigarrillos. La semana pasada tuvimos una mesa de contrabando, que se llama así, que es donde trabajan todos los organismos que tienen que ver con el contrabando en nuestro país. Y nos enfocamos solamente en visualizar lo que es el contrabando de cigarrillos y la presidió el mismo Presidente de la República. Y observamos que en este año la estadística dice que hemos incautado más de 46 millones de unidades de cigarrillos en toda nuestra frontera. Ah, pero espérate. ¿Sigue afectando entonces? O sea, esa industria afecta a la industria local, al mercado nacional. Los ibaeños que les gusta, que trabajan mucho. Estuvieron presentes las personas de la Tabacalera y la Fili Morri, que nos dan muchas informaciones. Y con ello estamos trabajando a la mano para tratar de controlar y de evitar que introduzcan cigarrillos hacia nuestro país. Cuando incautan este tipo de mercancía, también las armas, ¿cuál es el procedimiento? Porque mucha gente dice que eso se queda en un cuartel allá en la frontera. Inmediatamente se incautan mercancía que tiene que ver con la evasión de impuestos va a la Dirección General de Aduana. El CESFRON y el Ejército le entrega los cigarrillos y el alcohol a la Dirección General de Aduana. Si es droga, a la DNCD. Y si es ajo o otros rubros, se le entrega al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, a través de los planes sociales de la presidencia, como es el plan social y los comedores económicos, se le entrega a ellos por disposición del Presidente de la República. Sí, porque la gente cree que ustedes manejan eso a discreción allá en la frontera y que eso se va a un almacén. No, no, no. El militar automáticamente... Hay un protocolo ya. Claro, un protocolo. Un protocolo de actuación. Y allí en la frontera están todas las instituciones. Todas. Inmediatamente se incauta algo. Ellos saben qué deben hacer y a qué instituciones deben entregarse. Ministro, ¿hacia dónde vamos como Ministerio de Defensa en la República Dominicana? ¿Cuáles son nuestras metas en los próximos años? Bueno, nuestra meta es inaugurar nuestro C5IS, el único centro de comando, control y comunicación e inteligencia que tenemos en Centroamérica. Es algo que es nuevo para nuestro país. Desde ahí vamos a poder monitorear lo que son nuestras fronteras. La frontera terrestre y la frontera aérea de todos los pasajeros que ingresan a nuestro país. Porque vamos a estar conectados con los aeropuertos, todas las cámaras de videovigilancia del C4 que tiene el CESAT. Vamos a estar conectados con todas las cámaras del metro aquí en Santo Domingo. Pero también estamos haciendo las coordinaciones y un protocolo para conectarnos con todas las cámaras del 911 a nivel nacional que son más de 3.000 cámaras. Pero ahí está incluida la de reconocimiento facial, la del problema. La del problema. Hasta el momento no hemos hecho ningún tipo de conexión con las personas de la UAS. Pero sí tenemos las cámaras de seguridad a nivel nacional de todos los departamentos de seguridad nacional. Ya, qué bien. Lo que es CESFRON, lo que es CESAT, lo que es el metro, lo que es el CESET que tiene que ver con los puertos y muelles de República Dominicana. O sea, todas las entradas de nuestro país las vamos a tener concentradas aquí con una tecnología de analizar cada uno de los eventos. Entendemos que la Fuerza Armada va a dar un giro a nivel de tecnología. Porque vamos a trabajar más con analizar las actuaciones de la persona que ingresa y que se mueve a nivel nacional. A eso que voy es mayormente una especie de seguridad para todo el extranjero que llegue a dar un seguimiento permanente y constante. Digo, porque van a estar conectados con todas las cámaras que lleguen. No solamente para extranjeros, sino para cualquier actuación, cualquier situación que visualicemos en nuestro centro de monitoreo que van a trabajar más de 50 jóvenes, que ya estamos haciendo las evaluaciones correspondientes, jóvenes que sean bachilleres, que tengan cierto nivel. Exacto. Y van a ser bien pagos porque van a tener un contrato de trabajo. Y preparados. La Fuerza Armada, que no van a ser militar, para poder tener una mejor transparencia en el monitoreo de estos jóvenes. Aquí preguntan por el tema de las mujeres dentro de la institución, la inclusión de discapacitados y el centro geriátrico, señor ministro. El centro geriátrico fue el hogar de adultos mayores que yo estaba conversando. Que mencionó, sí. Pero qué bueno que hablan de las mujeres. Muy importante. Para las Fuerzas Armadas, una de nuestras principales metas es aumentar la cantidad de mujeres dentro de nuestra institución en puestos gerenciales. La Fuerza Armada de República Dominicana es la número uno en la equidad de género en Latinoamérica. ¿Cómo? Porque nosotros tenemos el 22.22% de mujeres dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Latinoamérica, el porcentaje más alto es en Chile, que tiene un 17%. Y así va disminuyendo en otros países. Pero el país que tiene más mujeres dentro de las Fuerzas Armadas es la República Dominicana. Le damos bastante importancia. Tenemos grandes proyectos con diferentes unidades de equidad de género. Estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer. Estamos trabajando con el Ministerio de la Juventud. Estamos trabajando con CONANI, que son tres instituciones dirigidas por mujeres. Ya. Y siempre tenemos acuerdos interinstitucionales. Bueno, pero es que es completo esto. Entonces, ¿para qué no digan? Porque siempre viven diciendo que no trabajan. Míralo ahí, Helio. No, claro. Pregunta, Helio. La Fuerza Armada trabaja 24 en el día. Ministro. Es la única institución que no cierra sus puertas. Exacto. Al igual que la Policía Nacional. Exacto. Ministro, ¿ustedes orientan a sus miembros con respecto a la violencia hacia la mujer? Usted está en mi charla porque independientemente de si ha habido en estos días un incremento de asesinatos de mujeres. ¿Ustedes en ese orden cómo van? Claro que sí. Firmamos en el año 2017 un acuerdo interinstitucional con tres instituciones. Procuraduría General de la República, Ministerio de la Mujer y las Fuerzas Armadas. Eso no ha ido permitiendo que a través de nuestras divisiones y direcciones generales de equidad de género de las tres instituciones y las Fuerzas Armadas podamos llevar charlas a los diferentes barrios militares donde viven nuestros soldados con su familia. No solamente charlas de violencia intrafamiliar, sino de convivencia, que es lo más importante. Que puedan convivir con su familia y sus hijos puedan disfrutar con sus padres. ¿Cuándo tendremos una mujer en el Estado Mayor? ¿Eh? Y esa pregunta de Prieta, parece que ella quiere ser militar y quiere pertenecer al Estado Mayor. Tenemos mujeres comandando direcciones generales y comandando batallones. ¿Cómo? ¿Pero comandando batallones? Claro que sí. En la primera brigada hay una mujer comandando el segundo batallón de infantería. Ah, la coronel Fernández. Ah, ¿tú es? ¿Eh, Prieta? Ah, no. No, ya. O sea, que tenemos mujeres dirigidas. Estoy tranquila, entonces. En cualquier momento. En cualquier momento va a estar en un Estado Mayor. Ministro, recientemente aquí se hizo una conferencia con todos los ministros de defensa de la región en la zona este del país. ¿Por qué este tipo de actividad en el país y qué ustedes hicieron ahí? Bien. La conferencia fue de jefes de ejército de la región. Cada dos años cambia un país sede. Este año nos tocó a la República Dominicana y siempre los oficiales generales de Centroamérica y Latinoamérica solicitan que sea en la parte este porque les gustan nuestras playas. Les gusta la seguridad de nuestras playas. Oh, qué bien. Y allí ellos solicitaron que se hiciera en un hotel de la parte este de nuestro país. Pudieron disfrutarlo. Ya nosotros entregamos nuestra sede a un país suramericano que inicia ahora recientemente. ¿Esas reuniones qué ayudan a la seguridad y ustedes cómo convergen con otros estamentos? Bueno, son reuniones para uno compartir experiencia de esos países que uno tiene una fuerza armada más avanzada que nosotros. Por ejemplo, yo tuve una reunión con el secretario de defensa de México, que es el mismo jefe del ejército allá. Y nosotros estamos intercambiando ya experiencia y conocimiento, sobre todo con el tema de la industria militar. La industria militar en México está bastante avanzada, no solamente en textiles, como son los uniformes y las botas, que es donde nosotros iniciamos aquí, sino en armamentos y construcción de vehículos. Ya tenemos un personal que constantemente se mantiene yendo a esa industria militar de México para adquirir los conocimientos. También en Centroamérica, a través de la Cefat, también tenemos intercambios que enviamos militares a ver cómo ellos hacen los uniformes, dónde compran la tela y ese tipo de cosas. Se están industrializando poco a poco. Estamos bien, sí, hay muchísimas preguntas, señores, pero el ministro también tiene compromiso, o sea, no solamente venir aquí. Hoy es lunes, Priena. Hoy es lunes. Tenemos un mediador de entrevistas. Estamos a disposición, cuando quiera que vuelva y retornemos aquí, y las preguntas, estamos a la mejor disposición de contestarlas, porque entendemos que estamos, la Fuerza Armada está haciendo un trabajo transparente, serio, y sobre todo defendiendo nuestra soberanía, que es nuestro papel fundamental y constitucional. Para complacer, y ese televidente que me tiene, y ahí, y ahí, y ahí. Usted habló de muchos puestos intergerenciales. Interagenciales. Interagenciales. Pero él pregunta, ¿cuál punto es más débil, cuál falta, por dónde ciertamente es que más se hace el cruce? Fíjese, la parte norte es la parte más vulnerable que tenemos en nuestro país, que es desde Dajabón hasta Monte Cristi. Ahora estamos construyendo un puesto nuevo, que a nosotros terminar el de Copey y el de Jicome, están yendo hacia el norte, en Esteroondo, que es la parte marítima. Estamos haciendo un puesto interagencial que ya está listo a final de diciembre, que va a ser inaugurado por el señor presidente de la República también, como han sido inaugurados los otros cinco puestos. Este es el sexto puesto. Y eso nos va a permitir ir cerrando la brecha, no solamente en la tierra, sino en el mar. ¿Por qué? Porque a hacer el puesto interagencial de Copey, a hacer el puesto interagencial de Jicome, hemos cerrado la parte terrestre. Entonces ahora nos toca la parte marítima y estamos trabajando en la parte norte marítima. Bien, pues perfecto. Yo no puedo ya quitarle más tiempo al señor ministro, él tiene que seguir trabajando. Y agradecerle porque vino la semana, abriendo el lunes. Estamos a la disposición siempre. Cualquier hora que necesite y que quiera que nosotros vengamos al programa, para nosotros es una gran oportunidad que las personas sepan de primera mano cuál es nuestra realidad en nuestra frontera. Porque sabemos que es una preocupación de todo dominicano, no solamente el que está en la República Dominicana, sino el que está en el exterior, que tiene su familia viviendo aquí. Y que se dejen de estar llevando de todos esos comentarios en las redes, que la gente poniendo cosas que no son. Bueno, sabemos lo que son nuestras redes sociales y debemos primero investigar antes de nosotros darle continuidad, darle credibilidad a cualquier información que sale en nuestras redes. Ahora sí, gracias. Y estamos en la mejor disposición de cualquier respuesta que necesite cualquier dominicano. Gracias, Teniente General. Gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Esperamos que pasen feliz resto del lunes. Sí, y feliz Navidad para todos esos dominicanos y todo el mundo. Señores, volvemos en breve con más informaciones, no nos cambien. Ministro, vuelva. Claro que sí. Hemos incrementado nuestra flota de vehículos todoterreno para mantener vigilancia constante en los 391 kilómetros de la frontera nacional. Ya hemos instalado 145 cámaras de vigilancia en puestos estratégicos que cubren 80 kilómetros de la frontera. Además, contamos con tres helicópteros y 40 puestos de chequeo entre la frontera y la ciudad. Gracias a estos esfuerzos, desde el 2015 la incautación de sustancias ilícitas ha aumentado en más de un 80% y la de productos comestibles en un 59.33%. Porque protegiendo nuestro territorio, protegemos a nuestra gente. Ministerio de Defensa, siempre al servicio de la patria.